Como vieron en el título, hoy vamos a estar repasando un equipo que se puede armar por menos de 40 dólares e incluso puede ser que lo armes con algunos Axies que te hayan quedado de aquella época de 2020-2021 Quizá algunos se pueden reemplazar con algunas partes y no hace falta ni siquiera ir a comprarlos El equipo que vamos a estar revisando es el que estás viendo en pantalla Ahora vamos a pasar al Marketplace a ver los precios a los cuales se venden Obviamente no para que salgan a comprar, sino para que verifiquen ustedes de cuáles son los precios de estos Axies Y después vamos a ver algunas partidas para que entiendan cómo funciona la composición y por qué le gana tan bien a composición en el top como puede llegar a ser Tilgel o God Book Vamos a ver entonces que tenemos un Axie Back con Taunt El típico Axie con Spike y Pocky que funcionaba muy bien con la composición de doble Book de Discard Bueno, ese mismo lo tenemos con Spike y el Pocky que ahora funciona como Taunt Tenemos Piranha, ni siquiera tenemos Risky Fish que es lo mejor Y tenemos Koi para poder subirnos la velocidad Después de Mid tenemos un Axie con Goldfish para que cada vez que nos pegan nosotros poder subirnos la velocidad Risky Fish sí para subirnos el daño contra objetivos tanque Y Players que hace más daño cuando el enemigo tiene escudo puesto Obviamente después tenemos que tener un doble Nimo, lo tenemos en el Mid Y también lo tenemos en el Front que el Axie Front es el típico Axie de Perch Babilonia Para poder buscar el máximo daño posible Perch va a targetear a un Axie inactivo si lo combinamos con dos cartas más Y Babilonia que hace un daño aumentado de 50% cuando le pegamos a un objetivo inactivo Por lo tanto, si nosotros combiáramos Perch, Risky Fish, Babilonia Probablemente podamos matar a casi todas las unidades que estén inactivas Ya sea bicho, sea pez, sea pájaro Por ahí con tanque necesitamos una carta más Pero la realidad es que hace muchísimo, muchísimo daño Así que vamos a ir a ver ahora sí en el Market cuánto cuestan los Axies Como pueden ver, yo acá tengo estos Axies en mi Wallet Este es el primero, si nosotros lo buscamos simplemente por 5 dólares Encontraríamos algo bastante parecido No va a ser igual, ¿por qué? Porque acá tenemos parte de pez y parte de pájaro Bien, entonces tenemos un poquito menos de vida, un poquito más de speed Pero de todas formas este Axie funciona muy bien Porque tenemos parte de pájaro y después, bueno, tenemos una parte de bestia Pero simplemente por 5 dólares podríamos conseguirlo Después ya si queremos con doble parte de pez O por ejemplo parte de pez y parte de reptil Deberíamos avanzar un poco más Pero como les digo, lo que a nosotros nos interesan son estas 4 partes Obviamente, si quisiéramos por ejemplo doble parte de pez Ya escalamos a unos 15 dólares Pero la realidad es que el Axie funciona muy bien Incluso si lo buscáramos sin piranía Vamos a buscarlo Uy, a ver que acá toque cualquier cosa Si lo buscáramos con Risky Fish Me interesa saber a cuánto está Porque obviamente Risky Fish hoy en día Es un poco mejor, bien, es un poco mejor Fíjense que está en 22 dólares Ok, si sube un poquito más Pero bueno, la verdad es que entre Risky Fish y piranía hay un daño sustancial Sobre todo contra objetivos tanque como les digo Y acá ya tiene parte de pájaro y parte de pez Así que podría llegar a funcionar Después en el mid, este Axie El cual yo lo compré a 0,01 Pero ahora lo encontramos incluso más barato Nuevamente Podríamos por ejemplo elegirlo este con parte de pez y reptil Que creo que funciona bastante bien Total tenemos el Goldfish para poder subirnos la Speed Entonces como les digo, funciona bastante, bastante bien En este caso yo lo tengo con doble parte de pez Si quisiéramos buscarlo con doble parte de pez Está un poco más caro Me parece que este es el primero Sí, a 25 dólares 0,008 Pero como les digo, acá lo importante es que nosotros No vamos a estar O sea, sí, este equipo por ahí Teniendo en cuenta los ojos y las orejas Nos puede llegar a perjudicar contra equipos de triple pez Pero después la realidad es que las velocidades No importan tanto ¿Por qué? Porque siempre los objetivos tanques Van a ir más lento que nosotros Nosotros vamos a ir más rápido que los DAS Aunque sean de veneno y tengan 51 Speed Entonces Obviamente que el Speed importa Pero en este caso con los equipos que están en meta Quizá podríamos Como les digo Obviar un poco El equipo que tengo yo No es perfecto tampoco Pero sí tiene en cuenta algunas de estas partes Y después tenemos Bueno, este era el Axie Mid Y después tenemos el Axie Front Que como les dije Con Perch, Babylonia, Rekifish Este Axie sí que está más barato Fíjense que está en unos 15 dólares Y ya casi todos tienen este breed Incluso podría sacarle el Clear El Babel Maker Para que no tengan necesariamente Los mismos ojos y las mismas orejas Pero que tenga los 15 Potential Points De lo que serían todas las cartas de peso O sea, que sea puro Y está 12 dólares Incluso más barato Así que vamos a ver algunas repeticiones De lo que es este equipo Para que ustedes puedan entender Cómo funciona Y por qué está fuerte Contracompulsiones que les digo Están peleando el Top 1 O sea, no es cualquier compulsión Sino compulsiones Son de las mejores compulsiones Bueno, en este caso Vamos a ver una Ripple Contra Graveland Pero es contra doble planta Lo cual me podría llegar A complicar un montón Bien, fíjense que Una Axie con Una compulsión Perdón, con doble planta Y encima con Graveland Que mi Axie de Back Tiene todas cartas de rango Por ejemplo Me podría llegar a complicar muchísimo En este caso Él va a decidir Sacrificar ese pájaro Para que yo no le vaya a pegar Al Mide En caso de haber jugado un Perch Y fíjense que no me va a alcanzar el daño Porque ese Dual Blade No, perdón Ese Dual Blade Ese Players No pegó Lo que tenía que haber pegado él acá Va a robarme energía Y deshabilitarme al Rescue Fish Y me deja en una posición complicada No tiene cartas Él en este caso En el Back Como para poder rematar Y fíjense Cómo yo voy a tratar De buscar ese daño aumentado Con el Players Pero no me alcanza Ahora lo bueno Es que yo Me voy a subir la Speed Por lo tanto voy a ir antes Que ese pájaro Entonces me puedo llegar a tauntear Para que no me mate ese Mid Y me deshabilite directamente atrás Fíjense cómo el Spiky Wing Viene muy bien Porque vamos a pasar por encima De todo ese escudo Me voy a volver a subir la Speed No me voy a reflejar daño Porque ese Es Helly Spear Perdón Es Helly Spear Es Helly Spoon Como estoy hoy No me refleja Porque mi única carta De rango Es el Spiky Vuelvo a ir antes En este caso Voy a priorizar El escudo En mi Front En este caso es mi Mid Pero me quedo de Front Y no le va a alcanzar el daño a él Porque no tenía ese Black Mail Y voy a ir antes No llegó a generar energía Y tendría que haber jugado primero el Nimo Pero nuevamente Voy a tauntear acá Para poder después rematar Con ese Axie Con Players Y fíjense que En una compusión Contra una compusión Que realmente era bastante complicada No nos faltó daño Que a veces es un poco Lo que pasa Con estas compusiones Cuando hay mucho tanque Falta daño De parte de las composiciones De Triple P En este caso Fíjense cómo Terminamos rematando Con el Rescue Fish Y con ese Players Con muchísimo daño Eso es lo importante Hay veces que Las compusiones de Triple P Le falta mucho daño Por ejemplo Contra las compusiones de Lunge Que tienen Triple Tanque O algunas de Veneno También Le falta daño En este caso Es importante Combinarlas Con Rescue Fish Que te aumenta el daño Tanto en el Mid Como en el Front Y después cartas De Bestia Que O de Bitch Incluso por ahí También se juegan con Parashead Que te permita Hacerle un buen daño A lo que son Los tipos de clase Planta Reptil Y Dask Vamos a pasar a ver Otra Ripley En este caso Vamos a Bueno recuerden Que ahora las Ripley Se ponen distinto En Classic Directamente se pone El Link Dentro del juego Vamos a verlo Contra una composición De Veneno Vamos a ver entonces Este primer turno Donde él puede llegar A robar mi energía Decide que no Y yo puedo ir a buscar Directamente Con el Perch Y con el Risky Fish Nimo Algún Axie Pero yo Supuse que ese Front Quizá No iba a jugar carta En este caso Juega cartas Con todos Sus Axies Entonces Mi Perch Bueno el AK Cambió mucho de carta En este caso Mi Perch No va a targetear Alguno de los Axies De atrás Porque jugó cartas Con sus 3 Axies Acá yo voy a terminar Matando a ese Front Me terminé envenenando Un poco E incluso me quedo Chompeado en el Mid Fíjense que ya me quedé Sin energías Pero obviamente Tengo una carta Coste 0 En cada uno de los Axies Para poder sacarme Stump Para poder generar energía Para poder quedarme En un 1v1 Tranquilo Voy a jugar el Spike Y me voy a sacar Ese daño reducido Que tenía entonces En el Back Y fíjense que tengo Los dos Nimos en el Mid Por lo tanto No perdón Ese es el Nimo del Front El Nimo en el Mid Me salió ahora Y voy a poder matar A ese Axie Need Y como les digo No me va a faltar daño Yo acá trolleé Debería haber jugado Nimo, Rikifish Y el Players Pero me olvidé Que tenía el Stump Incluso trolleando Fíjense que nos va a alcanzar Para poder ganar la partida El no tiene que ver Con el Back Sino que tiene Dual Blade Yo voy a poder matar A su Front Directamente Con mi Front Y el va a salir A buscar daño atrás Con ese Toothless Pero me alcanza El daño Y las energías Para poder dejarlo Simplemente en 11 puntos de vida Con el daño reducido Un Spike Y me salieron Cualquier cosa Ya me lo sacaba Pero fíjense Con las cartas de daño Ya nos alcanza Y es lo que les digo El Spike Y realmente está muy fuerte Y el Taunt Viene muy bien A ver Un Angel Sería lo ideal Porque tendríamos más Speed Incluso hacemos más daño Contra otras clases Pero El Perch Perdón El Pocky Funciona muy bien Porque nosotros Nos podemos sacar Esa reducción de daño Directamente Con el Spike Y Wing Entonces Haciendo un combo Con esas cartas Vamos a tener La posibilidad De simplemente Pasar por encima Del pequeño Debofo Que nos pone Obviamente Jugar ese Pocky Y Tauntearnos Cosa que veo Incorrecta Porque por ejemplo Con el Angel Taunteamos Y no nos ponen De bufo Pero bueno Vamos a pasar ahora A ver Una Ripley Contra el Don Y fíjense Como turno 1 Ya sentenciamos La partida Jugamos el Perch El Risky Fish El Babilonia Que pega 253 El había jugado Discard en el Front Y ya nos quedamos En una posición De 3 contra 2 Donde El no tiene cartas Yo no tengo cartas Entonces tenemos que esperar Algunos turnos Para poder acumular cartas El va a matarme En mi Front Y además Va a jugarme Ese Jump Con ese Pinser Para descartarme Una de las cartas Y dejarme Un Tick de Veneno Yo me voy a llevar El Taunte Porque prefiero Obviamente cerrar Con mi Mid La partida Vamos a ver Que me va A descartar ahí Y yo como les digo Me puedo directamente Sacar los debuffos Con el Spikey Wing Yo no juego Más cartas acá Porque mi Back Es más lento Que mi Mid Entonces yo tengo O que subirme el Speed Para poder ir antes Y jugar el Spikey O si no Pasar un turno Como vieron Yo jugué el Spikey Y no jugué nada En mi Mid Justamente Porque Necesitaba Primero jugar el Spikey Si no el Spikey No va a surtir efecto Como pueden ver ahora El va a ir a buscarme atrás No le va a alcanzar El daño Para matarme Me voy a terminar Muriendo yo Con el Veneno Pero paso Una carta Él acá Tiene solamente Dos energías Lo cual a mi Me deja tranquilo Porque sé que no me puede matar Pasa de turno Para no subirme el Speed Pero yo con las cartas Que tenía Ya puedo sentenciar Y fíjense Que tenemos entonces Varias Wing Conditions Nuestro Front Nos puede dar la victoria Si nosotros aplicamos bien Y tenemos un buen combo Con Perch, Babilonia E incluso Rekithish Después Nuestro Back Nos puede salvar en instancias Para poder tauntear Y ese Spikey Wing Que está realmente muy fuerte Y en el Mid Nos podemos subir la velocidad Y hacer ese daño aumentado Con el Players Además de que con los Nimos Generamos energía Entonces es una compusión Que más allá de que En los papeles No es ideal Obviamente Y eso yo lo sé Funcionó muy bien Contra compusiones Que están peleando Los mejores puestos Literalmente Entonces nada Me parecía interesante Traerles esta compusión Porque no es una compusión Que esté en el radar Y por ahí Les abre los ojos A ustedes poder Improvisar algunas cosas Con los Axies Que ya tienen Y no salir al mercado A buscar algo Porque en el stream La verdad es que Muchas veces me preguntan Che tengo estos Axies Que puedo salir a buscar Y encontramos algunas joyitas Sin tener que ir al market Así que es un poco Para que ustedes Investigan en su propia wallet Si están volviendo a Classic Y se den la oportunidad De poder jugar Con lo que tienen primero Empezar a sentirse cómodo Y después se puede hacer Alguna pequeña mejora O una mejora sustancial Si hacerlo Pero ya después de haber probado Todo lo que teníamos en la wallet Ahora sí Me interesaría muchísimo Que me dejen en los comentarios Que están jugando ustedes Si les gusta esta compusión O no Lo voy a estar leyendo Ya saben que a mi me ayuda muchísimo Que dejen su me gusta Que se suscriban Y nos vemos en un próximo video Chau chau